...que nos trae para conocer a diferentes talentos del mundo de la actuación, en este caso hay un mendocino que la está rompiendo. Exactamente, contame más este segmento que me encanta presentar y entrevistar artistas, destacados, periodistas, también han pasado, pero puntualmente me gusta mostrarles mendocinos que logran triunfar afuera, porque me encanta el ejemplo y cómo cuentan su experiencia. Así que quiero darle la bienvenida a su tierra natal, a Mendoza, a Santi Raca, que lo recibimos con un fuerte aplauso, bienvenido a Mejor de Mañana, Santi. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Pero perfecto, muy bien estamos. Bueno, un placer, un placer estar acá. No, vamos, Santi, gracias por sumarte a este segmento. Me gustaría primero que nos cuentes cómo fueron tus comienzos aquí en Mendoza, cómo descubriste tu vocación, esos primeros pasos en el mundo de la actuación. Fue raro, fue un impulso interno, ¿viste? Lo de la actuación. Yo venía de hasta los 19 años, nunca toqué un escenario, una cuestión ahí. Fue algo interno que le dije a mi viejo, me voy a Buenos Aires a ser actor, ¿viste? Y me dijo, bueno, pará tranquilo maestro, inscribite acá en la Universidad de Mendoza, por lo menos, a ver si te gusta. Y, bueno, me metí ahí y empecé a mover, a mover, a mover, a quedar en casting de Buenos Aires, hasta que a los dos años me vine a Buenos Aires. Bien, pero paralelamente, digamos, no te fuiste formando así como te pidieron tus viejos, sino que te tiraste la pileta, saltaste de una para irte a Buenos Aires. No, no, hice dos años en la Universidad de la UNC, Artes Dramáticas. Hice dos años ahí y, bueno, me di cuenta que sí, realmente me gustaba, me interesaba y ahí sí, a los dos años, a los 19, me vine para Buenos Aires. ¿Y no tuviste ninguna experiencia sin un escenario aquí en Mendoza? ¿Alcanzaste a presentar algo o desembarcaste de lleno ya en Buenos Aires? Hice paralelo a la Universidad, estuve con Javier Pepe, director de Mendoza, muy bueno, un humorista, en una obra que se llamaba Medicadas, me acuerdo. Fue una de mis primeras cosas. También hice danza con Flor Finoquieto, de parte de mi hermana, que me dijo, che, necesitamos hombres bailando. Y dije, dale, vamos con toda. Yo hacía rango y danza paralelamente, ¿viste? Así que usaba la fuerza para levantar a las chicas y las tiraba por todos lados. No bailaba, era muy malo bailando, era de madera, imagínate, estaba todo más musculado. Y quedó levantado, hacía trucos. Me encanta. Santi, llegaste a Buenos Aires, que creo que es el sueño de muchos artistas, comunicadores, gente que le gusta o apunta a irse a ese lado. ¿Cuál es el comienzo? ¿Cuál es el primer paso para alguien que quiere desembarcar en Buenos Aires? Porque, no sé, por ahí no sabes por dónde arrancar, encontrándote en la gran ciudad. Sí, sí, es mucha información, la verdad, en Buenos Aires. Creo que es lo que te decía más temprano del impulso interno, ¿viste? Creo que para el artista y para el actor, sobre todo, poder conectarse con el impulso interno es fundamental. Ahí escuchar realmente para dónde te lleva ese impulso, a dónde quieres ir, dónde te lleva el cuerpo. Y la percepción, ¿viste? Es algo como fuera de, no sé si te lo puedo explicar. Sí, lo sentís. Ese impulso. Tal cual. Santi, veíamos algunas imágenes de algunos de tus trabajos. Obviamente estuviste en Fuerza Bruta, fuiste uno de los protagonistas. Contame esa experiencia. Y Fuerza Bruta creo que me educó mucho como artista, ¿viste? Porque me formó, pude combinar todo mi trabajo deportivo y lo actoral que venía haciendo en un show tan mega y reconocido mundialmente como Fuerza Bruta, ¿viste? Y poder estar corriendo, que es lo que hice siempre, jugando, pero con un objetivo interno. Fue una combinación muy buena que me hizo que sí, que sea uno de los protagonistas y que me lleguen a viajar por el mundo. ¿Viste? Conocí muchos países primer mundistas y hacían un show ahí. Estuve en Las Vegas, por ejemplo, en Macao, en México. Estar haciendo un show ahí era como una... ¡Wow! ¿Viste? Se te caían las lágrimas. Es que sí, me imagino una experiencia alucinante. Además de todo el trabajo, que ya Fuerza Bruta es impresionante en sí, vivir esa experiencia en distintas capitales, de haber sido una locura. ¿Qué le diría a ese Santi chiquitito que quizás no se imaginaba que iba a tener esa posibilidad de triunfar y de viajar por el mundo con ese espectáculo en este caso? Y... Mirá, ahí vemos algunas imágenes. Siempre me lo pregunto, pero sí, seguí por ahí. Seguí el impulso en rompete, rompete todo, desestructurate, ¿viste? Que un punto, el artista, nos tenemos que resignificar todo el tiempo. Y sigo en esa misma búsqueda, ¿viste? Hay veces que me siento que estoy en los 19 otra vez. Bueno, pero eso es re importante, la búsqueda continua, sobre todo en los artistas. Sí, sí. Y que volvemos, son ciclos, ¿viste? Son ciclos que cumplimos como la vida. O sea, es que hay momentos que estamos vacíos de vuelta y que no tenemos nada y que tenemos que volver a armar algún hecho artístico para volver a renacer, ¿viste? Y nada, son distintos procesos y momentos en los que uno pasa que cuando sos más grande lo vas adquiriendo con más conocimiento, ¿viste? Con más experiencia a ese mismo proceso. A parte me imagino también la experiencia que te genera el compartir con colegas, con artistas, quizás con artistas de otras ciudades, en la gira, debe ser muy nutritivo más allá del trabajo en sí, la experiencia que te queda. Sí, bueno, en Las Vegas y Macao, por ejemplo, que eran, hay muchos shows, nos hicimos muy amigos de la gente del Cirque du Soleil. ¡Estále bien! Ni salíamos, nada, todos los días éramos 60 artistas de todo el mundo, porque en el Cirque du Soleil tiene gente de todo el planeta, ¿viste? Geniales que te empezás a tirar información, tomás clases con ellos, ¿viste? Ellos toman clases con vos, esa interacción de diferentes escuelas que te abre la cabeza, ¿viste? Total. Sí, te explota. Está buenísimo. Ahí veíamos también otras imágenes de Desertor, una de las películas que protagonizaste. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, qué bueno. Ahí estamos viendo. Y Desertor fue una de las cosas más bonitas que me pasó, porque fue un protagónico con actores de primera categoría. Y en la ciudad donde nací, ¿viste? Como se filmó ahí, fue producida, bueno, por Marcelo Ortega, que estuve hablando hace poquito con él, que es un productor de primera categoría, de primera categoría. Y es un placer que sea mendocino y que empuje tanto lo audiovisual y lo teatral en Mendoza, que no está tan reconocido y que tenemos artistas mendocinos. La verdad, de primera categoría. Sí, increíble. Por eso me encanta mostrar el trabajo que están haciendo, porque hay mucho talento acá en Mendoza. Y también hay mucha gente que por ahí piensa que cuesta llegar o que no se puede, pero bueno, ustedes son el ejemplo. Solamente. Me gustaría que le des... Sí, cuesta, cuesta, cuesta llegar, cuesta llegar, porque no se sabe a dónde tampoco, pero uno es feliz haciéndolo, ¿viste? Porque es lo que el cuerpo te demanda, pero como cualquier profesión, ¿eh? Como el nene que estaba, el japonés este que pasaron, que... Cortaba el pelo. Seguro. Santi, me gustaría que le des un consejo, no sé si consejo, pero que le transmitas tu experiencia a un artista mendocino, seguramente que nos están mirando, muchísimos, que quieren saltar a la pileta, quieren irse a Buenos Aires o a otro lugar y dicen, lo hago, no lo hago, tendré las posibilidades o no. ¿Qué le dirías? Hay que arriesgarse, ¿no? Sí, sigan el impulso, sigan el impulso ese que los rige, si está ahí es porque lo tienen que seguir y es lo más bonito que te puede pasar. Es una liberación hacia un camino infinito que trae felicidad y luz y cosas lindas, sí. Seguro. Santi, para ir cerrando, ¿algún proyecto en el que estés trabajando ahora o a futuro? ¿En qué andás? Ahora estoy trabajando, sí, estoy dirigiendo, viste, estoy en el Teatro del Globo, tengo una productora, así que estoy haciendo una compañía ahí, dirigiendo una compañía de teatro físico, armando guiones, como hago, me muevo en todos los rubros, viste, desde dirección a esta cámara, edito, así que estoy con un montón de cosas que a veces digo para que... Es que eso es importante, para que te nutre, vivir la experiencia de todos los áculos dentro de tu rubro artístico. Sí, creo que es muy importante saber sobre todo, digo, es tan importante el actor como el cámara, como quien pone las luces, como... Son todos partes de un gran producto, viste, así que es buenísimo saber de todo. Seguro que sí. Santi, muchísimas gracias por sumarte, me quedo con esto que decías del impulso, seguir los impulsos, saltar, que siempre va a haber una red de contención. Gracias por sumarte y quiero que le mandes un beso enorme a tu vieja, que fue mi profesora de inglés, la mejor que tuve, así que le mando un beso enorme a Laura y gracias por sumarte a este ciclo de entrevistas. Bueno, gracias, gracias a vos, Lucas, querido, un placer estar acá, un re lindo programa, les felicito a todos ahí, muy lindo, lo estuve viendo y un saludo a la vieja que nos está viendo. Gracias, Santi, éxitos. Un placer, nos vemos.